Las universidades públicas de todo el país están enfrentando este año electivo una grave situación económica, ya que cuenta con un presupuesto reconducido del año 2023. Los y las rectores de las más de 50 universidades públicas de todo el país han salido a dar a conocer esta situación mediante comunicados por redes sociales, medios de comunicación públicos, privados e institucionales. Este bloque está conducido y producido por estudiantes que quieren saber la opinión de otros estudiantes, si les preocupa o les afecta esta situación. Es por eso que salimos a recorrer el campo de nuestra universidad para consultarles. Soy Sol y estudio el profesorado de lengua y literatura. Me llamo Benjamin Palacios y estoy estudiando licenciatura en peruabismo. Me llamo Jazmín y estudio abogacía. Me llamo Luz Pintos y estoy estudiando veterinaria. Soy Federica y estudio historia. Paulina Farías y estudio medicina veterinaria. Me llamo Camila Gosdenovich y estudio lengua y literatura, el profesorado. Cristian Jaime y estudio la licenciatura en ciencias biológicas. Renzo Sebastián y estudio microbiología. Soy Benjamin Rodes y estudio comunicación institucional. Mira, la verdad que no, pero sea correo rumores así, pero no, no tengo mucha idea de eso. Más o menos, más por la tele que por la uni. Sí, algo he escuchado. Sí, por supuesto. Más o menos, no estoy informada en profundidad, pero sé que si el presupuesto no alcanza, probablemente deje de funcionar la uni en unos meses. Sí, sé que es bastante complicada, digamos, como que mandaron el mismo presupuesto del año pasado, hasta donde yo sé. Además de la situación económica de cada uno en particular, yo creo que es algo que en general nos afecta. Es preocupante. En mi caso, no soy acá, soy foránea, entonces todo este tema de no saber qué va a pasar, como que me tiene un poco preocupada por el hecho de qué hago, me quedo, no me quedo, hasta cuándo es. Que es sumamente grave, que no se están tomando las medidas que se deberían tomar institucionales y que por eso muchos estudiantes nos vamos organizando para luchar por lo que nos merecemos y por la calidad educativa y por la permanencia dentro de la universidad. Nada, siento que sí, hace falta un presupuesto porque como que siento que está la uni media también, como que le falta eso a la uni. Me preocupa un montón porque ya tenemos, hoy en día, si bien sigue funcionando, está la cuestión del menú que de 300 pesos en diciembre pasó a costar 1.300 pesos. Y estoy preocupada, no solamente por mí, pero también estoy preocupada por los profes, porque está muy en juego su trabajo. Es muy grave y muy poca gente toma dimensión de todo lo que implica. Y la verdad me parece una lástima que se desfinancie la universidad pública por la importancia que tiene y por la capacidad inclusiva que tiene, sobre todo. El Estado Nacional debería hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con el sueldo de los profesores, con la infraestructura para mantenerlo, porque la educación no es un derecho. Sí, sí, la verdad que sí, es un tema que nos preocupa a todos. Bueno, yo estoy cursando los últimos años de carrera y nos preocupa sobre todo el tema de poder vernos graduados. Con mis familiares sí, porque me preocupa directamente. Con mis compañeros de la fotocopiadora también, porque al haber disminución del presupuesto nos afecta obviamente como dependencia de la universidad. No tenemos menús, por ejemplo. No, la verdad que no. No se corre, no circula. Tenemos profes que, bueno, que nos hablan y nos comentan sobre todo de su situación. Y con mis familiares también trato por ahí de comentarles de la preocupación y cómo, porque también en la gente adulta por ahí es como que no elige quizás no informarse sobre eso. No, la verdad que no, no se trata bastante. Yo diría que no tanto. Me parece que hay un desconocimiento bastante grande sobre este tema. Sí, se ve afectada, obviamente, y quizás creo que afecta más a las personas que viven solas. Y yo siento que sí, porque justamente estas cosas que te da la educación pública se empezarían a cortar y se hace más difícil el hecho de estudiar si no tenés cierto poder adquisitivo. No, gracias a Dios no. Tengo lo necesario y no me hace falta. Sí, por supuesto. La vida no solo mía, sino de todos los estudiantes, los trabajadores. Estuvimos recién el gratuito a mitad de marzo, entonces para rendir exámenes tuvimos que pagar el boleto y es un monto bastante considerable. Estoy haciendo menos materias, justamente a veces para poder cursar y también para poder comer en mi casa y no tener que gastar tanto. O incluso para las mismas fotocopias voy eligiendo qué imprimir y qué no, porque bueno, si no, no puedo sostener. Del menú, por ejemplo. El menú sí, se fue bastante alto el precio. Me parece que tiene que ver un poco con esto. Yo creo que actualmente no, pero es como que hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar después. Digamos, sería un bajón que perdamos el segundo cuatrimestre, por ejemplo. Como estudiantes nos interesa la concientización sobre las posibilidades que nos brinda la educación pública para asistir, permanecer y egresarnos en una universidad nacional. Nosotros lo charlamos con nuestros docentes y compañeros e invitamos a que el resto de la comunidad universitaria lo haga y defienda la educación pública.